Islán del Río en Nayarit, México. Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo Radio Lobo te las presenta. Un pueblo mágico, bonito. El municipio de Islán es pequeño a consideración del resto de los municipios que conforman el estado de Nayarit, ya que ocupa el 17 lugar en extensión territorial con cerca de unos 500 kilómetros cuadrados. También el municipio cuenta con una población considerable a su tamaño con un poco más de 30.000 habitantes, ocupando el lugar número 12 en la población a nivel estatal. El municipio Islán del Río está compuesto por el relieve del Valle del Islán, que lo delimita la Sierra de San Pedro al norte y la Sierra de Pajaritos al sur. A cuatro kilómetros de la cabecera se encuentra un balneario de aguas templadas, le llaman las idas, se cuenta con un manantial de agua caliente sulforosa con propiedades curativas llamado La Vertiente. El municipio cuenta con un mirador llamado el Cerro del Cristo, con acceso a automóviles, una escalinata con unos 544 escalones. Además cuenta con otros balnearios de importancia, el suspiro, el anhelo, la alberca de piedra, los cuales están llenos de naturaleza. Cuentan con toboganes, canchas deportivas, lo cual lo hace muy bonito allá. Los ranchos de arriba, unos 10 kilómetros al sur de Islán, existe un templo estilo espaldaña edificado en el siglo XIX. Lo bonito de esas fiestas típicas allá de Islán del Río, oiga, contarle lo que resumen allá los de Islán del Río, en Nayarit. En la cabecera municipal, en pleno centro, también se encuentra una casa habitación que alberga un convento, una capilla localizado en la calle Juárez número 36. Otro monumento histórico es el edificio de la presidencia municipal que se ubica en el portal de Hidalgo. En Islán se cocinan los platillos típicos de la región, lo que es la comida nayarita. Sin embargo, lo tradicional del municipio es la birria de chivo, el pollo a la picha, los dulces de leche, la nieve de garrafa y el tejuino. También se encuentra con varios restaurantes de mariscos, los cuales pueden uno degustar de ricos platillos preparados con el toque típico de la región. Le gustan los huaraches, muy buenos, de muy buena calidad, reería, muebles coloniales, tallados de madera, tejidos de palma, talabertería, frutería, muy típico y artesanal. Islán del Río, son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.